Desde la perla del Sextentrion, conocida como la capital de la producción, Matagalpa, te presentamos un reportaje especial de la producción del café y sus preciosas cascadas, aquí en Archi TV y Canal 9, donde está lo bueno. A tan solo 128 kilómetros al noroeste de Managua, se encuentra el departamento de Matagalpa, en donde el equipo de Archi TV se aventuró a la Cascada Blanca. A 147 kilómetros de Managua, carretera La Dalia, está ubicado este lugar, en el cual en este viaje acampamos en la cueva y dormimos en ella. El equipo de Archi TV disfrutó de una noche agradable en la cueva, ya que a la claridad del sol, el restaurante La Cascada Blanca nos atendió con un sorprendente desayuno y un grato servicio que ofrece este grandioso y maravilloso lugar. Para esta atención, tuvimos el agrado de conversar con Denis Vallejos, gerente del lugar. Bueno, en la Cascada Blanca tenemos diversos servicios para todos los turistas, sea nacionales y extranjeros. Tenemos desde un café barista, restaurante, alojamiento, camping, que es una experiencia única de vivir acá en la Cascada, acampar bajo una cueva con un techo de roca en frente de una Cascada. También tenemos senderismo y transporte desde Matagalpa hasta la Cascada, así como nuestro servicio de masajes también. Además del maravilloso clima que posee este lugar, en este sitio, se puede experimentar un contacto directo con la naturaleza, tanto como flora y fauna, ya que este maravilloso lugar cuenta con un refugio de osos perezosos. La Cascada es un refugio natural de perezosos. Hemos optimizado alrededor de 10 diferentes perezosos. Hay que hacer la diferencia entre ellos también, porque hay uno de tres garras y hay uno de dos garras. Pero durante la noche, ellos bajan a los senderos y caminan. Y a veces ellos bajan y caminan en dos patas y eso a veces la gente le asusta, porque mira a un animalito peludo con dos garras y caminando ahí chiquito. Entonces lo vinculan con otra cosa. Entonces eso es la parte un poco chistosa y que da miedo. La economía de Matagalpa está basada en la producción agrícola, siendo el café el producto principal para la exportación y producción. Por ello, no nos queríamos ir de este hermoso lugar sin investigar cómo llega el café desde la semilla a la taza. Bueno, el café, como saben, Matagalpa es bien reconocida por el café y nosotros no nos queremos quedar atrás en esa parte. Tenemos un proveedor de café, que es una finca local de acá, que nos provee un café de calidad de exportación, donde hoy vamos a aprender de cómo se cultiva toda la cultura del café desde la semilla hasta llegar a la taza. Detrás de una taza de café hay muchas cosas. Iniciamos nuestro recorrido y fuimos dirigidos por Don Dennis, quien nos enmontañó hasta la finca Idealista, donde se cultiva y se procesa este maravilloso grano de oro. Para saber parte de este proceso, el señor Julio Rivera nos cuenta. Comenzamos desde la semilla con lo que es el semillero. La planta, por ejemplo, la podemos poner en arena, en tierra, la podemos hacer en bancales en el suelo, se puede hacer en bancales aéreos. Algo otra finca lo hacen también en invernadero, ¿verdad? Entonces, esta planta nosotros la conocemos como plántula o semillero, ¿verdad? del café. Digamos, por ejemplo, a los 60 días ya se puede sembrar en algo que se llama vivero, que es en una bolsa, dependiendo el propósito, si es para seis meses o para un año, ¿verdad? Uno la pone en bolsa de 6 por 8, de 4 por 8, dependiendo de la planificación. Como toda producción, encontramos riegos en cada una de ellas. Es por ello que también les contamos que el café se enfrenta a múltiples riesgos. Entre ellas les compartimos algunas enfermedades. Ojo de gallo. Sí, esa enfermedad es más común en las variedades de los catimores. Otra enfermedad importante es la arroya. Podemos ver esos puntitos como salmones. Es el hongo de la arroya, ¿verdad? Es una enfermedad importante, ¿verdad? Que hay que tratarla a su debido tiempo para poder lograr un mejor control. En verdad, la broca es un insecto que afecta lo que es la calidad del café. Al perforar el fruto, ella daña, pues, la calidad. Entonces, porque una plaga, jamás la vas a erradicar 100%. Continuamos aprendiendo en este placentero viaje y en esta ocasión nos dimos a la tarea de saber más del proceso para recolectar el grano de la manera más adecuada y de igual forma descartando los granos que aún no están listos para la cosecha. Cada uno de los cortes que nosotros hacemos son cortes especiales. Es decir, el cortador, nosotros le explicamos la manera de cómo se corta. Después de cortado, hacemos otros procesos que he escogido. Por el corte que nosotros hacemos, por la calidad que nosotros exigimos, entonces nosotros pagamos mejor la lata. Como muy buen dato, para los amigos televidentes, la finca Idealista se encuentra en una cima de la montaña donde se protege la especie, fuente de agua y despales discriminados. Aparte de producir lo que es café, aparte de enfocarnos también en calidad, también nos enfocamos en proteger lo que son las reservas naturales, como lo que es el suelo, el agua, los bosques, las plantas, sino que ellos despalan para hacer nuevas plantaciones de café. Extendimos nuestro viaje y entre montañas nos encontramos con una cascada virgen habitada en ese lugar, llamada Cascada de las Prisas del Norte, donde por supuesto hablamos con el propietario de este lugar y nos cuenta más. Esta agua es muy fresca, muy encantadora para bañarse, más acá en la poza, que no tiene ningún riesgo a que se vaya a ahogar la persona. Puedes bañar adultos y niños. Ya casi finalizando nuestro recorrido por la zona, retornamos a la Cascada Blanca para probar el maravilloso capuchino 100% matagalpino, en donde no podíamos irnos sin hablar con la artista profesional, quien nos muestra su proceso y preparación. Primeramente nos traen el gran amor, acá lo tostamos, le damos un tueste medio oscuro. Cuando el cliente nos pide un delicioso capuchino, lo elaboramos primero que todo con mucho cariño, mucho amor. El secreto está también en lo que es la leche, para hacer el famoso latear. Un buen capuchino pues tiene que tener un centímetro de espuma, el café tiene que estar color avellana, y sobre todo un punto entre ácido, entre dulce. Bueno, también va dependiendo, ¿verdad?, a cómo le guste al cliente. Hay clientes pues que le gusta súper ácido, otros clientes pues que le gusta un poco más suave, más dulce el café. Desde la Perla del Septentrion, Matagalpa, para Architev Canal 9, nos vemos en otro maravilloso lugar desde un rinconcito de mi país. ¡Gracias!